Adolfo tiene una masa de gran tamaño que ya le hemos funcionado, le hemos hecho una citología y hemos visto que es un absceso. Ha estado con antibiótico pero no ha reducido el tamaño, sí que ha encapsulado pero no ha reducido. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer una pequeña incisión por la parte inferior para que drene. Lo ideal sería colocar un drenaje pero claro no es un animal que le podamos estar manejando mucho así que tendremos que hacer un orificio grande para que drene. Si va a limpiar primero para no empaparlo. No. Luego lo ponemos. Te gusta ahora. Gracias. 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 Gracias.